Que tú me amaste, todo has mentido, y no te ensayas en tu perdón Vaya, se te cuenta, que nunca te fuiste, que sin tu viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, que hay compañía en soledad Quiero que tú haces, que hay grandes alas, las que tú puedas emprender De ese vuelo largo, de tantas escalas, que hay algunas que puedas perder Yo no hay gente en la nada, no voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, quiera mi memoria, no te dejaré de preguntar ¿Dónde estarás, mi primavera? ¿Dónde enseñas conmigo? Yo no hay gente en la nada, no voy a hablar de todo, buscaré a mi modo contigo Y hasta que los años, quiera mi memoria, no te dejaré de preguntar ¿Dónde estarás, mi primavera? ¿Dónde enseñas conmigo? Yo no hay gente en la nada, no te dejaré de preguntar Y hasta que los años, quiera mi memoria, no te dejaré de preguntar Y hasta que los años, quiera mi memoria, no te dejaré de preguntar ¿Dónde acompañar? Dónde enseñas conmigo En la vida, Weise, garró Y hasta que los años, quiera mi memoria, no te dejaré de preguntar Yo no hay gente en la nada, noという en serio Y hasta que los años, quiera mi memoria, no hay miejsce en la nada Yo no hay nadie en la nada ¡Suscríbete al canal!